tararaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa AJAJAJAJAJA Jajaja No voy a entrar por el colchon ajajajaja vero todo el mundo sabe que iba a haber algo, en ese art... ... me retrato me retrato Ya, a ver vamos contigo para acá Amiguita mía del alma Pequeña cosita linda Pechocha 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 Oh le pegué una, le pegué una Váyanse a la mierda Nooo Ay se me cae el micrófono Y voy a poner el computador en pausa Y que hace Ay déjenme reubicar todo por favor Ay lo ves con tiempo Ay lo ves con tiempo Ay que taf Ay no me duele Ay no me duele Red 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 porque no hablas Red 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 No Si 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 No 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 Si No No se Ay si 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 si! Enfierrando. Te ande, te ande, lejos, lejos, lejos Woooh la luna Nooooo Nooooo I believe I can fly ¿Por que tienes pene? Por que tienes pene? Ya Hay que pasear hijo, recuerda que estás entrenando para El Circo Y si quieres... Comer... No, yo no quería hacer, yo quería bailar No siento hijo, estás muerto Papá, please Oh, pase Nivel 2, difícil, ahora viene NOOOOOO Y maté un vagabundo, maté un vagabundo Mira la cabecita Ay, de nuevo NO ¿Qué hiciste? AHHHH Mi papá se despertó Qué mierda que hago hasta acá Adiós Avancemos, avancemos, sigamos a avanzar sin mirar atrás O sea igual no vamos a mirar atrás, pero para cerrar las puertas, PAKIT 특별 y nos vamos de aquí nos vamos de aquí tranquila un patito patito ay no se cerro se cerro ay no ay no bajemos la escalera por si acaso tal vez no podamos ay no me asuste la pasé súper bien me entretuve bastante me gustaría volver a repetir la experiencia muchas veces más me encantaría, espero por favor que saquen rápido la versión completa para poder jugarla hartas veces y no solamente filmarme jugando sino que también por diversión traer amigos, colocar uno de estos sonidos 5.1 surround para que pueda hacer la experiencia todavía más divertida ya como que los quiero y eso ojalá que me sigan dando videos tan divertidos y cosas tan buena onda pa mi po váyanse la mierda y